Hace cuatro años los jalapeños confiaron en nosotros. Atendimos y rehabilitamos más de 500 calles y avenidas, 270 con concreto hidráulico, drenajes, muros de contención, guarniciones y banquetas, vialidades estratégicas como las avenidas Orizaba, Repsamen, Leopoldo Quiel, Antonio Mequirasco, Chedra Huicaram, Calzada del Tecnológico, Fresnos, Porfirio Díaz, la carretera Las Cruces y los puentes Unión y el ciclo peatonal Juventud. Cuarto informe de gobierno.